Bienvenidos a Checklist. Hoy tenemos información sobre el desempeño del nuevo Kaby Lake 7700K. También vamos a ver noticias sobre Zen por parte de AMD muy pronto y además de esto tenemos una computadora o una laptop mejor dicho por parte de Clivo que puede ser la más descabellada del mundo. Así que miremos estas noticias y más a continuación. La información sobre el desempeño del nuevo procesador Kaby Lake 7700K salió gracias a lo que es Tom's Hardware que pudo obtener uno y lo puso a competir contra lo que es el Skylake 6700K. Estos dos procesadores están basados en la arquitectura de 14 nanómetros, pero en sí cómo desempeño el Kaby Lake contra el Skylake en la mayoría de test pues le ganó en lo que es Hs of Singularity, 3D Mark y en otros 3D Rendering contra lo que es single core y lo que es multicore. ¿Pero por qué es esto? dice Tom's Hardware. El Kaby Lake está basado en la arquitectura del Skylake con algunas mejoras de rendimiento y otras cosas más, pero lo que son las instrucciones por ciclo no cambia en nada. La diferencia está basada más que todo en la velocidad interna del reloj, ya que lo que es el Skylake tenía una velocidad de 4 GHz y lo que es el Kaby Lake tiene una velocidad de 4.2. En el overclocking el Kaby Lake lograron obtener una velocidad de 4.8 porque mantiene unas mejores temperaturas y el consumo energético es menor que lo que es el Skylake. Así que ustedes pensarán ¿vale la pena obtener un Kaby Lake si tengo un Skylake? Obviamente es no. AMD anunció oficialmente lo que es su evento New Horizons que va a ser el 13 de diciembre. En este evento van a dar una vista previa a lo que es su procesador Zen para el público, así que es la primera vez que el público lo va a ver y además de eso también va a poder interactuar con él, ya que van a tener varias máquinas para poder hacer varias pruebas con este nuevo procesador. Lo que es AMD está muy entusiasmado ya que este es el procesador que ellos piensan que les va a dar el cambio para poder regresar otra vez al juego de los procesadores contra la competencia de Intel. Y si Intel sigue con su caminito de solo dar un pequeño aumento cada vez y ellos hacen un buen cambio pues las cosas se van a poner muy muy interesantes. La salida oficial de lo que es el Zen va a ser en enero de 2017, así que espérenlo. Algo que llegó como una sorpresa totalmente fue que Netflix aprobó poder descargar sus capítulos de sus series favoritas y verlos fuera de línea. Esto es algo que antes Netflix había dicho que nunca iba a pasar ya que su CEO dijo que no era algo que ellos querían hacer. Pero después de que vieron que Amazon ya había ofrecido este servicio desde hace varios años, de primero solo para los Fire tablets, pero después para los que tenían sistema operativo iOS y Android desde el año pasado, pues Netflix tuvo que crecer y ahora abrió esta opción. Así que ahora ustedes pueden descargar sus series favoritas a su teléfono y verlas totalmente fuera de línea. Si ustedes son de las personas que quisieran comprar la mejor laptop del mundo para poder hacer rendering o jugar lo que ustedes quieran, pues Clivo tiene la solución para ustedes. Clivo es una empresa de computadoras taiwanesa la cual creó la P870X, que es una laptop que tiene adentro lo que es el Kaby Lake 7700K, además de tener dos tarjetas de Nvidia GTX 1080 en Sly. También tiene 64GB de RAM, además de tener tres M.2 de 2TB y tener dos SSD de 2TB con un total de memoria interna de 10TB en una laptop. Aparte tiene un monitor de 4K IPS y un teclado mecánico full color. Así que piensen que pueden tener cualquier otro conector que ustedes quieran, pero si la quieren tiene el pequeño precio en eBay de 16 mil dólares. Así que sigan soñando. En otras noticias pasemos a hablar sobre juegos y hablemos sobre el juego Titanfall 2, que en sí va a recibir su primer mapa totalmente gratis por parte de DLC. Es el mapa de Angel City. Es uno de los mapas más jugados del antiguo juego Titanfall. Pues ahora está remaster y lo van a poder ver en este trailer. Pero aparte de eso, si ustedes no tienen el juego Titanfall 2, también lo van a poder jugar si ustedes quieren. Porque lo que es desde el 2 de diciembre, ustedes van a poder tener la opción de jugar Titanfall 2 en multiplayer totalmente gratis, ya que EA lo va a permitir. Así que si ustedes lo desean, aprovechen para ver este mapa y tener esta oportunidad de jugar Titanfall 2. Si ustedes compraron el juego Darksiders para su PC, pues ahora tienen la opción de tener el juego Darksiders World Master Edition, ya que Nori cumplió y sacó la remasterización del juego Darksiders. Y si ustedes lo tenían en su biblioteca de Steam, pues ahora automáticamente tienen el remaster también. Vayan y bájenlo, porque está increíble. Las mejoras en gráficas son bastante, bastante buenas, así que vayan y pruébenlo. El juego me trajo muchos recuerdos y es muy bonito jugarlo. Ok, llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado. Dejen los links a las noticias en la parte de abajo del video, así que démosle un like al episodio, suscríbanse al canal y nos vemos. Esto fue Checklist. Hasta pronto. lerde. cole 摁 ル 're ル エロ 持 安 ¡Gracias!